El hito de la superación de los 40.000 clientes creo que es un hecho histórico de la caja aquí en León. Hay que recordar que no teníamos ninguno, o sea, son 40.000 pero hemos empezado de cero, de cero. Y después, pues ahora mismo con 23 oficinas en la provincia, 23 oficinas y unos 75 personas atendiendo a esos clientes, pues creemos que es un ratio adecuado para dar un servicio cercano, de calidad, profesional y competitivo. Tenemos un volumen de negocio de 1.330 millones de euros, con una ratio de mora del 2,4 en León. Este año hemos dispensado en León 241 millones de euros. En los últimos cinco años, la aportación que hemos hecho al sistema financiero León es de 1.444 millones de euros. La tasa de crecimiento ha sido del 12,7%, con un 4,3 en inversión y un 19,7 en recursos de clientes. Hemos hecho un esfuerzo, lógicamente, en el ámbito también de particulares, donde el año pasado hemos conseguido firmar el 17,5% del montante hipotecario de la provincia de León. Creo que es un paso importantísimo y una aportación a la sociedad fundamentalmente y a las empresas también. No hay desarrollo social sin desarrollo económico y este balance de 2023, que es el balance histórico de la caja rural, pues está claro que respalda y fortalece todo el desarrollo social que se acometerá en este 2024 en León, como se acometió en 2023, al lado del deporte de León, al lado de la economía de León, al lado de la cultura de León, al lado de las tradiciones de León. Yo creo que cuando uno juega en casa y trabaja para los suyos, esa es la mayor de las recompensas y la mayor de las gratitudes que esta caja rural puede estar demostrando todos los días en León. ¡Gracias!